Muy bien, vamos a conocer más acerca de la plataforma. Cuando queremos interactuar con la plataforma ISO Tools, vamos a ingresar a través de cualquier explorador, a través de una URL, tal cual nos logue hacemos a un correo electrónico con un usuario y contraseña. Y en base a ello, pues, en relación al cargo o rol que desempeñemos en la empresa, vamos a tener acceso a los diversos módulos de la plataforma, ¿sí? Con diversos permisos, según las responsabilidades que tengamos. Vamos a ir repasando algunos de los puntos que fue comentando Juan Pablo. Luego de haber realizado el análisis, evaluación, vamos a poder definir nuestros programas. Pues, vamos a ir conociendo un poco la funcionalidad de los programas que podemos desarrollar en ISO Tools. Podemos establecer una estructura de portafolio, proyectos y, finalmente, los planes de ejecución de las inspecciones. Es muy similar a lo que vamos a ver en esta pantalla. Por aquí tenemos los programas, ingresamos a los programas de seguridad. Siempre en cada una de las vistas nos va a ir mostrando el resumen de cuál es el avance de cada uno de los programas, en qué estado se encuentran, quiénes son los responsables y qué desfase tenemos a nivel de tiempo. Si ingresamos a este en particular de inspecciones de camiones, por ejemplo, nos muestra una vista general de información de este plan. Una ficha, si existen hitos de control para este programa y luego el desarrollo de las tareas. Como bien mencionaba Juan Pablo, cada actividad tendrá un responsable en la plataforma. Ahí vemos una serie de inspecciones que han sido planificadas, las cuales tienen un plazo. Cada colaborador ingresará a su aplicativo móvil para realizar las inspecciones de tal manera que se completará la actividad. Estas notificaciones o comunicaciones que van llegando a la plataforma llegarán por correo electrónico, en unos correos tipo que se pueden predefinir en el sistema. De tal manera que la persona que reciba una comunicación, un recordatorio también de una actividad, pues recibirá con determinados datos. Esta persona, pues cuando le dé clic a ver en ISO Tools, directamente los llevará a la aplicación para poder ver qué es la tarea o qué es la tarea programada que se le está indicando. Entonces, por aquí vemos la programación de las inspecciones. Podemos tener también herramientas que nos permitan visualizar cuál es el avance real versus el avance esperado, la curva S de la gestión de proyectos. Si queremos vincular documentación de igual manera, y por aquí también podemos tener un Gantt sobre el desempeño, estrictamente sobre la planificación de actividades. Nos vamos a mostrar hacia el lado izquierdo las columnas, y un poco más abajo nos podemos desplegar sobre el plan para ver cuáles son esas tareas y en qué momento fueron planificadas. Como ven aquí, se va pintando en color verde las tareas que ya han sido planificadas, si lo queremos ver como un Gantt. Entonces, por aquí vemos toda la gestión de programa de actividades. Ya en la parte más operativa, en la gestión de las inspecciones, previamente vamos a interactuar con esta plataforma de administración radar, que es aquí donde vamos a desarrollar los diversos tipos de checklist. Vamos a poder crear estos tipos de checklist en base a los criterios que vamos a evaluar, si estos criterios están dentro de un conjunto de preguntas, qué respuestas tipo son las que vamos a definir. Cada checklist podría tener una respuesta tipo totalmente diferente. Allí también en la configuración vamos a establecer qué preguntas nos van a conllevar a un hallazgo, observación de la inspección, así como también definir cuáles son los tipos de elementos que podemos auditar. Puede ser maquinaria, equipo, sistema de gestión, dependiendo. Vamos a ingresar uno de ellos para ir conociendo cómo se establece este punto en la plataforma. Vamos a seleccionar, por aquí vamos a ver, protocolo de bioseguridad. Cuando vamos a este elemento, vemos una serie de entidades. Entidades en Isotools, como les comentaba, pueden ser maquinarias, equipos, áreas, sistemas de gestión, el objeto que va a ser inspeccionado. Dentro del cual, pues, a cada objeto vamos a poder definirle de repente su geolocalización. Cuál es la ubicación a nivel de coordenadas y qué límite permisible tiene el inspector o auditor para encontrarse en el lugar. De alguna manera que si está in situ, pues le permitiría ejecutar la inspección. A partir de allí, pues, ya podrá empezar con la inspección y ir levantando las respuestas. Entonces, esta es la herramienta de configuración donde vamos a establecer todo el grupo de preguntas, criterios, respuestas, establecer cuáles son las entidades tipo a analizar. Operativamente, cuando estamos en el aplicativo móvil que lo descargamos en nuestro celular, según el equipo que tengamos, equipo de sistema operativo iOS de Apple o sistema operativo Android, pues, de igual manera, tal cual sea el colaborador que se loguea a este aplicativo, este es netamente un visor de este aplicativo, le aparecerá una serie de checklists. Si yo, por ejemplo, pertenezco al equipo de seguridad, tal vez me aparezcan caminatas de seguridad, protocolos de bioseguridad, tal vez si pertenezco al área de mantenimiento, me aparecerá mantenimiento de equipos, de calibración de equipos, dependiendo. Entonces, según la responsabilidad que yo tuviese, me aparecerá o le daré disponible al colaborador que pueda ejecutar determinados tipos de checklists. Como yo soy administrador, puedo ejecutar todas. Vamos a darle clic al que estábamos revisando, protocolos de bioseguridad. Nuevamente me aparecen las ubicaciones a las cuales podía haberle vinculado la posición. Cuando le damos clic a una ubicación, empezamos el diagnóstico. Al usuario le podemos dar la posibilidad de que él determine si va a contestar todo el grupo de preguntas, si lo hemos definido de esa manera. Entonces, de repente vamos a quitar alguna de ellas y nos quedamos con estos dos. Le damos clic en avanzar, ya reconoce el usuario con el cual me lo he dado, le damos clic en comenzar y ahí me aparece como desplegable en mi aplicativo móvil el conjunto de preguntas. Me aparecerá el criterio de evaluar, podemos colocarle una leyenda o ayuda a memoria al colaborador para que sepa cuál es la precisión del criterio que quiero que analice. Y el tipo de respuesta, que puede ser tan simple como cumple o no cumple o hubo otros tipos de respuestas que ahora veremos en un ejemplo. Podemos añadir fotos, podemos añadir audios, podemos añadir comentarios, de tal manera que vamos completando cada uno de los criterios. Es importante también que podemos establecer cuáles son las preguntas obligatorias, cuáles son las preguntas opcionales, qué ponderación tiene cada pregunta. Esto para que luego nos genere un informe de resultados e informe de desempeño en nuestra inspección. Transitando dentro del grupo de preguntas, vamos contestando y nos acercamos al final. Si por algún motivo dentro de la inspección, pues de repente no hemos podido culminar por algún stop en la gestión, pues le damos clic a guardar. Y luego podemos continuar, nuevamente reaperturar la inspección y poder continuar. Si ya estamos listos, si hemos contestado las preguntas obligatorias, le damos clic a guardar y cerrar. Si nos olvidase alguna de ellas, el sistema no nos va a permitir enviar la información. Una vez esté totalmente completo el checklist que necesitemos, pues podemos añadir también un campo de tipo firma. Y es una especie de rúbrica que lo hacemos del celular para que vaya como visto bueno de la persona que ha inspeccionado. Este aplicativo móvil también nos va a permitir trabajar en modo offline. Quiere decir que si estamos en internet, podemos ejecutar nuestra inspección y cuando sea el momento oportuno, al darle clic en sincronizar, directamente va a viajar todos los checklists que tengamos pendientes de envío. Y ya viajará a la plataforma los que previamente hayamos determinado que como respuesta nos generan un hallazgo u observación. Vamos a retroceder a ver otro ejemplo. Por aquí, este caso, inspección tecnófila. Nuevamente nos aparecen las ubicaciones. Aquí, por ejemplo, nos aparece qué distancia estamos de este lugar. Vamos a darle clic, nuevo diagnóstico. Le damos clic en comenzar. Y directamente no está agrupado por conjunto de preguntas los criterios, sino directamente listado de puntos a analizar. Y no nos aparece la respuesta cumple o no. Simplemente nos aparece ya un listado de opciones como vemos aquí. Entonces, en base a ello, podemos ir contestando cada una de las preguntas, agregando las fotos de evidencia. Siempre vamos a poder configurar cuál es, por ejemplo, si como requisito es agregar una imagen, esos criterios, pues los podemos ir configurando. Ya ustedes se encargan de la administración, van contestando el grupo de preguntas o criterios, y siempre como opcional vamos a poder colocar, si deseamos, habilitamos el campo firma. ¿Puede haber más de una firma? Sí. Pero ahora, por protocolo de bioseguridad, pues solamente le habilitamos de que hay una sola persona que interactúe con un móvil del inspector. Y de igual manera, enviamos la información guardar y cerrar y viaja la data al sistema. Para la gestión de observaciones, vamos a ir a este ejemplo de aquí. En IsoTools puedo tener, por ejemplo, yo puedo tener un módulo que se llame inspecciones, el cual puede tener diversos propósitos. Gestión de mantenimiento de equipos o inspección de mantenimiento de equipos y inspección de seguridad, por ejemplo. Los tengo diferenciados. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a tener una propia gestión a realizar. En el caso de repente de inspección de equipos, puede ser tan simple como la observación o hallazgo que he levantado desde el aplicativo móvil y luego únicamente requiero un plan de acción. Algo muy básico. Pero para el caso de inspección de seguridad, quizá tengo que hacer un análisis mayor, no solamente un plan de acción. Es por ello que en cada gestión que vayamos a realizar a partir de la inspección, podemos desde personalizar la vista inicial así como la gestión que vamos a realizar. en esa gestión que vamos a determinar, pues en esta primera etapa ya viene la información desde el checklist y luego en base a un análisis de un colaborador el cual ya puede estar predefinido en el sistema. Imaginemos que todas las inspecciones de seguridad para mi organización tiene que llegar al coordinador de seguridad, que es esta segunda etapa. Esa persona recibe la notificación, tendrá un plazo para determinar si es válido o no el hallazgo encontrado en la inspección y si es válido pues de repente tiene que regresar al responsable del área donde se realizó la inspección o el propósito y va siguiendo este camino. Entonces en la plataforma vamos a poder definir cuál es el paso a paso, quiénes son los potenciales responsables, qué plazos va a tener y qué campos debe completar en cada una de las etapas que le correspondan. Entonces ese es el seguimiento automatizado desde la etapa inicial en la programación de actividades así como ya cuando estamos haciendo el levantamiento de hallazgos de la inspección cada colaborador sabrá qué información debe completar y estas vistas que vemos aquí siempre van a ser personalizables por ustedes a nivel de usuario usuario administrador en este caso vamos a seleccionar una que esté en estado cerrado para ver cómo va el paso a paso dentro del sistema. Seleccionamos siempre va a haber esos filtros de información que podemos acotar por área por fecha etc. campos de información vamos a seleccionar este registro y una vez que seleccionamos el registro siempre se nos aperturan dos ventanas hacia el lado izquierdo en color verde las fases que hayamos ejecutado en este caso todas si hubiese uno en color plomo es que nos está pendiente y siempre va a comunicar a un responsable la primera etapa con la información las evidencias el criterio que se ha encontrado la segunda etapa con la validación del colaborador ahí podemos profundizar en campos personalizados como cuál es el tipo de requisito que es incumplido qué aspecto de la norma está involucrado muchos campos de información que finalmente nos van a generar información que luego lo podemos llevar hacia un reporte hacia indicadores automáticos o hacia gráficos BI pero por nuestra parte seguimos con el desempeño de la gestión vemos que por aquí hay un plan de acción para el levantamiento del hallazgo de observación y así seguimos con la gestión cada colaborador recibirá notificaciones de cara a poder saber qué plazos tiene qué información debe completar qué evidencias en los casos particulares de planes de acción puede haber un colaborador que pues dé comentarios al momento que la persona deje evidencia de cómo está levantando esa tarea del plan de acción de tal manera que yo le puedo hacer comentarios y pueda reaperturarles o cambiarle el estado de la tarea entonces dentro de su tool va a haber una serie de va a haber toda una comunicación que finalmente nos va a dar toda esa trazabilidad hasta finalmente el cierre como vemos aquí en cada una de las etapas siempre un colaborador responsable aportará valor a la gestión y tener toda la trazabilidad hasta lo que hemos visto aquí es la parte más operativa de ISOTOOL desde la planificación ejecución de actividades que cada colaborador complete la información pero luego esto queremos traducirlo como les mencionaba a reportes reportes tan sencillos de control de la gestión el estado de los hallazgos pero dentro del módulo de reportes podemos siempre como responsables podemos crear nuevos reportes o editar los reportes que hayan sido configurados es bastante sencillo básicamente podemos llevar los tipos de campo que vemos aquí podemos filtrar qué información queremos que nos muestre y una vez ello podemos ejecutar dos tipos de acciones poder ejecutar el reporte desde el propio módulo en este caso reportes desde el módulo que veíamos de HC ejecutamos el reporte o también podemos programarlo porque ese reporte de observaciones bueno aquí no está programado pero les muestro un poco podemos indicar el tipo de reporte como se va a llamar imaginemos reporte mensual entre qué etapas entre qué fechas va a aplicar esta lógica de repente quiero que desde el día de hoy hasta el próximo año para la misma fecha el asunto del correo el cuerpo del mensaje y quisiera que este reporte pues llegue al equipo de seguridad cada 15 días por aquí puedo crear creo que le envíe este reporte tipo a un usuario en particular a Juan Pablo a Margot o quiero que le llegue al equipo de auditores inspectores he creado un grupo donde están congregados estas personas o puedo específicamente indicar quiero que le llegue a determinados cargos de mi organización si quisiera que le llegue un correo externo de igual manera una vez le dé clic en aceptar pues ese reporte que he definido en la plataforma llegará quincenalmente según esta periodicidad en este plazo de tiempo a ese grupo de responsables y lo recibirán por correo electrónico y el reporte puede ser tan práctico como el que vemos aquí el encabezado del reporte la fecha en la cual se emitió el listado de los hallazgos en qué estatus se encuentra de tal manera que nos da un vistazo muy rápido de la gestión y podemos añadir también indicadores que nos muestren de repente cuáles son los meses donde se han reportado mayor cantidad de hallazgos podemos tener este tipo de reportes así como también mencionaba indicadores indicadores en este sentido imaginemos que querramos tener un indicador de tipo de tipo contador cuántos hallazgos han habido de repente durante durante el mes 2020 pero que sean de tipo las inspecciones de mantenimiento o quiero diferenciarlo de las inspecciones de seguridad entonces puedo tener ese tipo de indicadores vamos a ver un poco acerca de ello podemos tener como vemos una periodicidad de indicador una periodicidad mensual podemos establecer límites de control de repente yo no debería tener dentro de mi gestión más allá de tantos hallazgos de una inspección mensualmente si sobrepaso ese valor pues quiero que el sistema me alerte de tal manera que yo puedo definir un plan de mejora pero la idea de esta de esta gestión es que el sistema visualmente me muestre cuál es el estatus de mis indicadores también la plataforma nos puede ayudar a través de todos los indicadores que hayamos definido poder tenerlos agrupados en una serie de dashboard si aquí están donde también los puedo tener agrupados mis indicadores por concepto en qué sentido por aquí me aparecerá no sé si es mi internet o o no cargo a ver un segundo vamos a ver ahí está entonces imaginemos que aquí tenga inspecciones de mantenimiento y tengo una serie de indicadores que me dan visibilidad de mi gestión puedo tener indicadores de inspecciones de seguridad de salud en el trabajo y puedo ver cuál es el desempeño de esos indicadores claves si alguno en particular quisiera ver el detalle por ejemplo este de aquí pues le hago clic a desglose y me muestra la información como la tengo organizada por planta por sede como lo tengo organizado finalmente me da visibilidad de la gestión que vengo desarrollando una forma más dinámica de analizar esta información de inspecciones es a través del módulo de business intelligence para ello nosotros nos soportamos a través de la plataforma click sense si antes han trabajado con power bi con click view pues nosotros lo hacemos con click sense porque consideramos que nos da mayor potencialidad cuando queremos trabajar con diversas bases de datos vamos a seleccionar una de ellas esta de aquí y lo que trabajamos en la implementación pues que ustedes nos indiquen cuáles son las variables que les ayudarían a tener visibilidad de la gestión de inspecciones imaginemos que una variable puede ser fecha sede ubicación área que nivel de cumplimiento de la gestión de levantamiento hallazgos entonces toda esa serie de variables la vamos a llevar a este dashboard dinámico esta parte de definición de variables de cómo van a ser los tipos de gráficos lo también trabajamos en las etapas previas donde por ejemplo si ustedes tienen su hoja de trabajo su checklist esa va a ser la información el input para nosotros para poder configurar el procedimiento de levantamiento de hallazgos de inspecciones también es ese flujo que veíamos parte de este procedimiento que ustedes nos comparten que nosotros lo analizamos lo configuramos y luego con ustedes trabajamos las pruebas o validaciones la resultante final de los BI puede ser de esta manera una variable de repente por mes cantidad de incidentes cuántos días en promedio nos toma cerrarlas cuántas en promedio están cerradas del total y así como observarán hay diversos tipos por tipología por unidad de negocio involucrada por nivel de criticidad cuál es la finalidad de este dashboard cómo complementa las otras herramientas de análisis imaginemos que querramos evaluar a las de criticidad mayor vamos a seleccionar a las de criticidad mayor por ejemplo inicialmente veíamos que teníamos un 31% de ejecución de actividades cuando seleccionamos a las de mayor criticidad pues todas las variables se van actualizando como vemos los días de atención quizás han aumentado el porcentaje de cierre de esos registros u observaciones también ha bajado entonces quizás es aquí donde tenemos que hacerle foco porque justamente como tal eran las de mayor criticidad entonces pero de repente este sesgo no es parte de toda la gestión anual que pasa si seleccionamos los meses los últimos meses tendrá el mismo impacto entonces ese es el propósito de esta herramienta que nos ayuda a tener visibilidad de toda la gestión que venimos realizando previamente bueno y como vemos que si seleccionamos los últimos dos meses el porcentaje va aumentando si de repente quiero ver específicamente donde se congregan mi mayor cantidad de clientes en este caso Lima pues vemos cómo impacta al seleccionar esta sede en particular ¿no? ese es el propósito de esta herramienta Diego tienes 5 minutos listo entonces este es el propósito de la herramienta que nos dé un panorama general de la gestión y ustedes puedan establecer los escenarios de consulta de cara a la adecuada toma de decisiones ¿sí? por mi parte esto era un poco lo que quería mostrar desde la plataforma ¿sí? 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 ¿sí?